Cuidado, ¿nos habéis dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Estamos al lado del hotel de los payasos, este de aquí Hay que agacharse, hay que agacharse Una, dos y tres ¿Dónde nos hemos transportado? ¿Alguien lo sabe? ¡Anda, mira! Mira, mira, mira Escucha, escucha ¡Un payaso! A ver si encontramos a alguien que no sé caramelos Chicos, vamos a morir de hambre porque no tenemos caramelo ¡Tenemos caramelos! ¿Pero cómo vas a tocar si no? ¡Espera, espera! ¡Espera, pero ¿sabes si es de Halloween? Que no es de Halloween ¡Tiene que haber algo que ponga truco o trato en la puerta! ¡Ay, cuidado, Chorinte, que me está atando en la cabeza! ¿Ponga truco o trato en algún sitio? ¡Oh, no! Pero no hay ninguna casa con truco o trato ¡Chicos! Vale, ahora sí Ahora vamos a ir por otra zona donde sí Vamos a encontrar caramelos ¿Vamos a ir justo? ¿Por dónde hay que ir? ¿Dónde? Por allí Por el parque de los payasos ¡Ay, pero allí era un lloví! ¡Uy, cuidado! ¡Hay que ir! ¡Cuidado! ¿Nos habéis dado cuenta de una cosa? ¿Qué? ¿Estamos al lado del hotel de los payasos? ¿Este de aquí? ¡Ah, anda! ¡Pero cómo se puede! ¡Hay que agacharse, hay que agacharse! ¡Si no nos ven! ¡Vamos todos agachados! Pero yo no puedo, he tenido lumbago últimamente, no me acuerdo Si no tendré los payasos hay que irse de aquí ¡Aquí están los payasos! ¡Cuidado! ¡Cuidado, abogado! He tenido una idea Tapad con los paraguas para que no sepan quiénes somos Eso, hay que avanzar a la zona del parque ¿No lo teletransportamos? Nos teletransportamos ¡Venga! Vamos a teletransportarnos hacia el parque Tienes que dar un buen like ¡Ay, es verdad! Tienes razón Venga, venid todos aquí No nos vamos teletransportar Menos más que los chicos están aquí Venga, venid todos Vamos a ponernos aquí todos Chicos, vamos a dar un pedazo de like para poder teletransportarnos A la de dos y a la de tres ¡Lay! ¡Qué bueno! Chicos, venga, todos menos aquí Una, dos y tres ¡Chicos! ¿Dónde nos hemos teletransportado? ¿Alguien lo sabe? ¡Anda, mira! ¿Cuántos datos hay aquí? ¡Decinda coge el paraguas! ¿Dónde nos hemos teletransportado? ¡Mira, aquí hay muchísimas casas! Nos hemos teletransportado En una zona donde hay muchos niños y payasos Vamos a tocar ahí Vamos a tocar ahí Que esa puerta está decorada Por ahí hay muchos tratos y truncos, mira ¡Brujinda! No lo sé, estoy torronrada Vamos a ver una casa de brujas Allí, allí, allí Una casa de amigas brujas A ver Venga ¿En qué casa queréis tocar? Cuidado que no sea de un payaso Cuidado que hay un coche ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Meteros para adentro! Cuidado que no toca En una casa de payasos ¡Ven! A ver Vamos a ver ¡Está torla, está torla! ¿Y cómo tocaron? ¡Qué hay, Ann, Jordán! ¿Habéis visto? ¡Es una casa! ¡Es una casa de payasos! ¿Es de payaso? ¿Os habéis dado cuenta? Por aquí vienen las chicas con los dulces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces con vida? Con el dedito de un purriting, ahí hay una carabella Sí, yo quería... Mira, vayame a Chela No, Chela Dile a Chela que la quiero Ay, es por aquí ¿Qué haces? ¿No lo habrás hecho? Nada, no es de nada ¿Me puede dar algo grande, por favor? Chocolate hotel ¡Qué grande, qué grande! Sí, sí, venga, gracias Uno grande, venga, toma Gracias Muchas gracias, Chela Pues al final no era de payaso Era una casa, no era de payaso Era de brujas, no sé si se había dado cuenta ¡Mirad la música! ¡Qué música de miedo! Chicos, escucha la música ¿Qué otro lugar? Ahí tienen una fiesta Lo he notado, las vibraciones ¡Vámonos de aquí! Hay que seguir donde va todo el mundo ¡Vamos! ¡Venid! Esto es muy terrorífico, chicos Lo que pasa es que ahora Se están camuflando los payasos con los niños Y mira, aquí hay un camuflaje en la pared ¿Sí? Mira lo que hay aquí Cuidado Chicos Tenemos que continuar un poco más Por aquí están todas las casas Cuidado, ahí hay un angelito, chicos ¡Dónde, Laura! Chicos ¡Vale! Estamos uno en la zona más peligrosa Y dos en la zona donde más caramelos dan ¿Vale? Luego todos esos caramelos Tendremos que comernos los H20, ¿sabes? A ver Cuidado, Hernán, corre Dile qué pasó ahí ¡No! ¡Hernán está cerrado! ¡Cogido alguna, chicos! ¡Cogido los dientes! ¡Cogido la guioneta azul! No estás en casa ¡Muchas gracias, mamá! Gracias ¡Gracias! ¡Dónde está! ¡Mira, tengo una dentadura! ¡Tengo una dentadura de vampiro! ¡Qué guay! ¡Uy, un loquito! ¡Cuidado con los perritos! ¡Ahora mismo hay un montón de casas con caramelos! ¡Están prendo llenos! ¡We got it! ¡Ya lo dicen en inglés! ¡Uy, por aquí hay alguien con caramelos! ¡No hay alguien con caramelo! ¡Que no, que no nos van a dar caramelos! ¡Si nos dan! ¡Dos, dos, dos! 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 ¡Hola! ¡Ay, el perrillo! ¡Ay, qué señora! ¡Me encanta! ¡Está con la mano! ¡La mano te cabe! ¡Thank you! ¡Ay, mira qué perrito! ¡Me encanta! ¡Un, dos, dos! ¡Un, dos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, qué perro se va! ¡El perro se va! ¡El perro se va! ¡Ay, qué... ¡Qué... ¡Todo perro! ¡Todo perro en vez de las chafas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Live! ¡Cuidado ahora! Estás pasando por el medio en el parque de los payasos. ¡Puy, chicos! ¡Ten cuidado por aquí! ¡La máscara! ¡Este he escuchado algo en la alcantarilla! ¡He escuchado algo en la alcantarilla! ¿Qué? ¡Mira, mira, mira! Hay que ir a la zona de allí Hay música Por allí se verá la musiquita Es verdad Por aquí hay un montón chicos Laura, hay que estar pendiente A esos árboles oscuros que hay por allí Vaya que haya ¿Tienes frío? ¡Zombie! ¡No! ¡Ay, pero de miedo! ¡De frío! ¡Ay, de miedo! ¿Miedo de miedo o miedo de miedo? A ver, explícate ¡Miedo de miedo! Chicos, ahí está la típica La típica Cuerda de película ¡Sí, vámonos para arriba, corre! Sí, me lo han enseñado Hernán y Anjo Chicos, deberíamos de investigar este parque Aquí hay una casa con luces Tenemos que ir hacia allí Deberíamos de investigar este parque A ver si hay algo por aquí ¿Tenéis investigarlo? ¡Lo investigamos! Pero creo que está cojado, ¿no? ¡No, no! ¡Pero es para investigar! A ver ¡Solamente! Ven, nos vamos a encontrar Ven investigando A ver si investigáis algo Es más como una chucha Que tengo un poquillo de hambre ¿Tenéis hambre? Venga Pero tenemos que ponerlas ¿Las vais a poner ahí en eso? Venga, a ver Aquí no se puede Es que no me voy a sentar ¿Vais a abrir a ver qué caramelo tenéis? ¿Cuál? ¡Anjo, ¿verdad? Vamos a entrar Vamos a entrar ¡Esta es momo! ¿Cómo es eso? ¡Esta es momo! ¡Esta es momo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Esta es una casa de payasos! ¡Esta es la casa de la ciudad!